El episodio final de La Habitación fue dirigido por Natalia Beristain, se titula La Evocación. Por requerimientos de producción, este episodio se filmó antes que el anterior, ubicado en 1994. De los ocho cortos, el de La Evocación, que es el que yo dirijo, sucede ya en el 2015, es época actual. Buscamos hablar del México que estamos viviendo hoy día, acosado por la violencia. Abrimos ahora un poco el marco de la habitación y vemos la casa completa. Y esta casa se ha convertido en una especie de refugio, lugar de taller, talleres, sitio que busca ayudar a la gente que quiere escapar de círculos de violencia. Valentín es, digamos que, el director de una especie de centro de rehabilitación para personas con distintos problemas, como migrantes, como desaparecidos, o gente que ha sufrido la separación de algunos familiares, o gente que ha estado en drogas, o que de momento niños abandonados, les da asilo. Y aparte, pues bueno, dentro de la casa les incluye talleres y cosas así para que vayan de alguna u otra forma aprendiendo un oficio y de esta manera puedan salir un poco adelante. La historia de un chavo que llega y que estuvo metido como en drogas, en una banda y lo vienen a buscar y Valentín trata de ocultarlo, de que no se den cuenta que está aquí porque se da cuenta que esa gente que lo viene a buscar realmente lo quiere matar. Lo negué, les dije que aquí no estaba, que no lo conocía. Y ya nos mete ahí como en conflicto de si entregarlo, no entregarlo o cubrirlo. Estamos mezclando actores con actores naturales, que así les llaman ahora. En el pool de actores está Noé Hernández, Raúl Briones y Úrsula Pruneda. Y pues aderezado, o más bien diría el corazón, está en gente que nos está dando testimonios reales sobre sus propios casos y situaciones diversas que han vivido con distintas aristas de la violencia en este país. Yo ya había trabajado con Eder y con Luis, con los chicos de Machete, en La Jaula de Oro. Estuve haciendo casting en esa peli y para este proyecto también me invitaron a hacer casting. Empecé un poco a empaparme del proyecto, me emocionó mucho. Y en medio de eso ellos estaban todavía armando el pool de directores y me invitaron a hacer partícipe. Y Úrsula, que es la maestra Mane, que les da clases de teatro aquí a los chavos, pues también tenemos ahí una especie de relación de trabajo para sacar adelante a la casa y a los chavos que aquí habitan. Aprovechamos un poquito que está el temblor y que luego la casa se ve casi en obra negra o en escombros y pues de pronto dijimos, bueno, pues si ya hubo un temblor, ya hay escombros, pues aprovechemos y rompamos absolutamente con lo que se ha planteado hasta el momento. Y eso también nos daba la posibilidad de salirnos de la habitación y de ver la casa y de filmar en una locación que sin duda es en la que está inspirada aquel set. La mirada femenina es otro rollo, pues no es verlo desde otra perspectiva, y me gusta porque es como muy, su mirada es mucho más sutil. No, 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 no. No, no, no. Estaba ahí por los últimos 100 años y todavía está, y es como la nación. Y dije, wow, realmente puedo ver la luz en el tonel. Y me siento orgullosa de ser parte de la película sobre la historia mexicana. Parece que es una idea muy inteligente de hacer la historia de un país en un lugar. Este es el concepto de este proyecto.